Buenas tardes, María. Buenas tardes, gracias. Elecciones para el nuevo rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva terminó con la detención de dos personas que serían exalumnos, donde estas personas ingresaron a las instalaciones donde se llevaba a cabo el sufragio, tomaron las ánforas, votaron los votos y prácticamente pidiendo la no libar. Inmediatamente la policía intervino para detener a estas personas, ya que estas elecciones se llevaban a cabo en su tercera fase, donde 48 miembros, entre docentes universitarios y alumnos quintera, la Asamblea de Estudiantes sufraban con normalidad, cuando Roosevelt, Cristín y él interrumpieron la votación, tomándola afuera con los votos y los arrojó al piso pidiendo anular las elecciones. En este hecho, por parte del rector y miembro de los docentes, le pidieron a los efectivos policiales que daban la seguridad para que retiren a este alumno y otros alumnos que también trataban de ingresar. Roosevelt, Cristín, pese a que puso en sozor a los miembros de la Policía Nacional, porque no querían salir pacíficamente, por lo que tuvieron que emplear la fuerza a los miembros de la Policía Nacional. Luego de este altercado, que duró cerca de media hora, se consiguió las elecciones en esta tercera vuelta, que eran los resultados de la siguiente manera. En primer lugar, el doctor Segundo Rodríguez, con 22 votos. En segundo lugar, el doctor Rolando Ríos, con 17 votos. Y en tercer lugar, Efraín Esteban Chudati, con 6 votos de los 48 votos que tenían. Que obtener justamente los ganadores. Al no tener una mayoría, básicamente, para poder ser record, que pedían 26 votos, es que se han suspendido para mañana estas elecciones. Que se van a eliminar, entonces, primero, van a decir entre el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Rolando Ríos, quienes irían en dos vueltas. En la primera tendrían que obtener 50% más o menos. Y en el segundo caso, de no tener esto, irían a una mayoría así. Este es el panorama que se tiene desde Tingo María el día de hoy, de lo que ha sucedido en la Universidad Nacional Agraria de la Cengua. Muchas gracias, Entendedor, por esta información desde Tingo María. Entonces, se suspende hasta mañana estas elecciones de la Universidad Agraria de Tingo María. Nosotros ahora continuamos recorriendo...